Esta es una imagen de resonancia magnética de un cuerpo humano donde, como veis, no todo es blanco y negro, sino que en cada uno de los píxeles que conforman la imagen hay diferente escala de grises que nos permiten diferenciar los órganos y estructuras del cuerpo humano y, por lo tanto, diagnosticar también anormalidades y enfermedades como puede ser el cáncer. Por lo tanto, la imagen médica es una herramienta muy potente que nos permite diagnosticar el cáncer, ver cuál es su extensión y evaluar cambios a lo largo del curso de la enfermedad y los tratamientos. Además, hay que tener en cuenta que la imagen médica es una herramienta no invasiva, no necesitamos biopsias, que nos permite estudiar el cuerpo entero, tridimensionalmente y de forma repetida a lo largo del curso de la enfermedad. La imagen médica nos aporta información muy valiosa sobre la biología del cáncer y su análisis por ordenador nos está permitiendo identificar detalles que pueden pasar incluso desapercibidos al ojo humano. El desarrollo de nuevas herramientas que nos permiten analizar de una forma más avanzada las imágenes médicas nos está permitiendo diagnosticar de forma más precoz y precisa el cáncer, también identificar mejor qué pacientes se van a beneficiar de ciertos tratamientos y evaluar mejor si ese paciente se está beneficiando o no de la terapia. Por lo tanto, en última instancia, la radiómica nos permite mejorar el diagnóstico, la calidad de vida y los tratamientos de los pacientes con cáncer. Soy la doctora Raquel Pérez López y dirijo el grupo de investigación de radiómica del Instituto Oncológico de la Bahía de Hebrón. La misión principal de nuestro grupo es estudiar las aplicaciones de imagen médica para combatir el cáncer y en concreto avanzar hacia una imagen de precisión para dar soporte para ayudar a un tratamiento más preciso y personalizado del cáncer. Preveemos que la aplicación del análisis por ordenador e inteligencia artificial en la forma en que evaluamos las imágenes médicas va a revolucionar este campo y desde el bio trabajamos duro por avanzar en esta línea de investigación y ofrecer las mejores herramientas para una mejor atención de los pacientes con cáncer.